Es decir, a la pregunta concreta de qué le diría usted a los catalanes que lo están pasando mal, que no se quieren separar del resto de España, habla de comisiones bilaterales, de transferencias o de más transferencias y de sí, celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona. Este es el presidente del gobierno. Este hombre lo que demuestra es que está en otra dimensión, en una realidad paralela de lo que de verdad está ocurriendo en Cataluña. En Cataluña la preocupación de esos oyentes de la cadena SER que le dicen, presidente, ¿por qué no se ha abandonado? No son las comisiones bilaterales, ni son el nuevo sistema de financiación. La preocupación es que no puedes salir a la calle con libertad para poder expresar o para vivir con naturalidad tu sentimiento de ser catalán y a la vez también sentirte español. Y esto está ocurriendo en muchas zonas y en muchos pueblos de Cataluña. Y es cierto que los que estamos en las grandes ciudades lo vivimos de otra manera. Pero aquellos que están en ciudades medianas o en la Cataluña interior es que lo están pasando muy mal. Es que yo este fin de semana estuve en la provincia de Gerona, en un municipio costero importante, como es Playa de Aro, Playa de Aro, y el propietario de un restaurante me cogió aparte, me llevó a un interior donde no nos escuchará ninguno y me dijo, por favor, a ver si hacéis algo, porque este clima es insoportable. Y mientras me estaba diciendo esto iba mirando a los lados que nadie le escuchara. Esto ocurre en Cataluña. ¿Cree que puede ir a más este clima insostenible que se está viviendo y que algunos niegan, por cierto? Porque es evidente, estamos viendo imágenes durante la entrevista que demuestran los lazos amarillos, gente poniéndolo, gente que libremente, por cierto, digamos que se están valentonando y los quita para ese equilibrio en las calles, pero la tensión, ya hay agresiones, el otro día a una señora la agredieron por quitar lazos amarillos, a este hostelero de Blanes con quien hablaremos en los próximos minutos, ¿puede ir a más? Porque esta escalada tampoco nadie garantiza que se vaya a parar. Es que va a más, es que en los últimos dos meses esta situación va a más. ¿Por qué? Pues porque los independentistas ven que tienen libertad absoluta y que al final hay un gobierno que mira hacia el otro lado. Se puede criticar la labor del Partido Popular al frente del gobierno en lo que respecta a Cataluña y yo he sido crítico en algunos aspectos y lo he dicho públicamente, pero es cierto que el gobierno de España consiguió algo muy importante, el gobierno de Mariano Rajoy, que era parar el golpe, que no siguieran hacia adelante y como mínimo que no se consolidara esa ruptura. Lo que estamos viendo en estos momentos es que hay un gobierno que a diferencia del anterior está mirando hacia otro lado, se dedica a justificar, se dedica a rebajar cualquier acción y cuando se le habla al presidente del gobierno de que hay tensión, pues contesta lo que acabamos de oír, de que se están convocando las comisiones bilaterales y que se reunirá el Consejo de Ministros en Barcelona. ¿Cree que la tensión puede acabar en agresiones más graves de lo que estamos viendo? Si no se toman medidas, vamos a ir a una situación de violencia física no generalizada y que en estos momentos yo creo que sería absolutamente temerario y sería una irresponsabilidad decir que en Cataluña nos vamos pegando por la calle o nos pegaremos por la calle, porque no es así. Pero sí que es cierto que esa tensión que acaba o puede acabar en agresiones es una situación que va en aumento, que no es generalizada, pero que va en aumento y que es muy preocupante y que lo que acaba provocando, repito, es que aquellos hombres y mujeres que viven en pueblos de la Cataluña interior o en determinadas provincias estén literalmente muy asustados. Gracias.